La noche de este jueves, en el sector ubicado en las inmediaciones del batallón La Popa en Valledupar, deambuló una mujer desnuda la cual presenta trastornos mentales. Los transeúntes detuvieron su andar y observaron como la fémina de nacionalidad venezolana desvariaba y aseguraba algunas frases sin sentido. Durante varias horas recorrió diferentes sectores siendo la burla de la ciudadanía que no vaciló en grabar su actuar y rápidamente divulgaron las imágenes en diferentes grupos de WhatsApp. Una familiar de la mujer que contactó con la página red de emergencia y aseveró que se llama Yuli Coronel, de 29 años, de nacionalidad venezolana, según indicó su pariente, arribó al departamento del Cesar hace varios meses. Inicialmente se erradicó en la Jagua de Ibirico y luego en Valledupar, pero con el paso de los días empezó a sufrir de esquizofrenia. Ella es madre de cinco niños y su hermana, quien es de escasos recursos, se hizo cargo de su cuidado, pero últimamente se ha tornado agresiva y se escapó de su vivienda ubicada en el barrio subnormal de la ciudad. La Secretaría de Salud Municipal está a la espera que aparezca para intervenir y ponerla en manos de los médicos especialistas. Además, la línea de celular 315-736-6768 está habilitada si alguien tiene alguna información de su paradero. De igual manera, pueden llamar al celular 320-755-7559. Allí estará pendiente su hermana Yoselis, quien está preocupada por lo que pueda sucederle a su ser querido.